Música Hoy desde la ganadería La Lleguada en la provincia de Chiriquí en compañía de una autoridad en cuanto a la producción ganadera Don Lucho Quintero Don Lucho, ¿qué produce la ganadería La Lleguada para Panamá, para Chiriquí y para el mundo? Bueno, produce carne, ganado, arroz, caña, de todo produce De la mejor calidad De la mejor calidad, por supuesto Don Lucho, ¿qué podemos observar? ¿Qué tipo de ganado podemos observar aquí en esta parcela? Pues aquí tenemos un grupo de vacas importadas de México y de los Estados Unidos Siempre hacemos esas importaciones para mejorar y cambiar la genética y la sangre Y dar sangre nueva a nuestra ganadería ¿Por cuántos años usted ha competido en las distintas ferias? Bueno, no se podría, pero creo que desde que se iniciaron las ferias yo he participado Lo único que no, no con la importancia que voy ahora Porque antes yo entraba a la feria y el ganado mío era el primero que echaban para afuera Y yo decía, algún día se va a fijar en mi ganado Y lo va a jugar y lo va a premiar Y así he luchado y he llegado hasta aquí De los ejemplares que han sido campeones de su finca La Ganadería La Lleguada ¿Cuál ha sido el que más satisfacción le dio en las ferias? Bueno, el que más satisfacción me dio fue el rinconero Un toro guir importado, no importado sino que con pajilla, con semen Fue, pues nació aquí en La Lleguada Y me dio satisfacción porque fue el primer campeón centroamericano Que compitió a nivel de pica Se ganó a todas las repúblicas que habían sido, por tiempo y por lo que sea, habían sido campeones Allá tenían uno que le decían el rey del guir Y llegó ese toro y tumbó el rey del guir La Lleguada lleva siete ejemplares de muy buena calidad No pienso ganar el campeonato porque hay mucha ganadería buena aquí en Chichiquiera mismo Así que van a tener que esforzarse mucho para sacar premios Bueno, hay que esforzarse cada día más La cosa se hace más difícil Los productos que uno utiliza para la ganadería son más caros Así que uno tiene que economizar y tratar de ver cómo trabaja mejor Pero siempre se puede ir hacia adelante Bueno, siempre hay que caminar, sea contra la corriente, pero siempre hay que caminar Agro y Más ha tenido el honor, durante su primer año de emisiones De conocer a un verdadero baluarte de la patria Su nombre es Luis Lucho Quintero Nacido en Alange el 19 de julio de 1919 La vida de un hombre como don Lucho Quintero es necesario celebrarla Los que lo conocimos, nos dimos cuenta que su mayor satisfacción Era la de compartir su prosperidad Al ritmo de la música y el folclor, la amistad Que mucha gente entabló, sigue fortaleciéndose Antes de convertirse en uno de los más exitosos productores de ganado y de arroz en Chiriquí Don Lucho Quintero logró educarse en el Instituto Profesional Don Bosco de la capital Como un graduando de la tercera generación de mecánica de tornería Llegó a la provincia para trabajar en el ferrocarril de Chiriquí Y a un joven, creó la pequeña finca La India De 15 hectáreas, con solo 11 vacas y un toro En el 2007, la finca La Lleguada, la que construyó e hizo crecer Tiene más de 1000 hectáreas y cientos de ejemplares de ganado En su trayectoria, Don Lucho Quintero dejó su marca como un gran productor competidor En los años 70, viajó a Sudamérica y forjó una ganadería de alta genética Se consagró como un productor campeón en las distintas ferias del país No siempre fue así Recuerda que en sus años iniciales, su ganado era eliminado en las primeras rondas Don Lucho Quintero siguió viviendo en su casa del barrio Manuel Quintero Villarreal Con su familia, de 5 hijos, 7 nietos, su visión de progreso El sentimiento de responsabilidad con sus trabajadores Y su humildad, son rasgos de su personalidad Celebremos su vida, que se acabó la tarde del 8 de mayo del 2007 a los 88 años Sigamos, gracias a su ejemplo, el iluminado camino que nos dejó trazado El del trabajo, el progreso, el esfuerzo, la lealtad, la amistad y los valores Una vez nos dijo, mi padre es el cielo, mi madre es la tierra Y mis hijos, las gotas de lluvia que me arropan todos los días De parte del personal de Agro y Más, hasta luego Don Lucho Hasta luego amigo